bueno pues volvemos con la tener 700 hoy vamos a montar otra cosita bueno veis que llevan las alforjas esto ya ya hablaremos en otro vídeo vale las alforjas para viaje de amphibious esto ya haremos un review a fondo porque se lo merece la verdad y hoy toca otra cosita hoy toca protegerla un poco los radiadores de la tener 700 están muy expuestos total que vamos a protegerlo con unas defensas sencillitas no muy complejas defensas que proporciona la casa hibby vale son de las más ligeras me preocupo bastante que la moto no sea muy pesada es un arco de protección vale es un arco de protección y se unen por detrás de los colectores entre ellas para darle un tercer punto de anclaje el tercer punto según entre ellas no son demasiado invasivas y a modo de pelacra es de apoyo si apoyamos que no apoye el radiador el manillar me da igual el cubre cárter también cubre cárter lo cambiamos hace poco y ahora lo que vamos a hacer es colocar estas defensas bueno primero de todo retiramos las tapas quitamos la tapa y ahora vamos a retirar a todos los los laterales vamos a cambiar el anclaje del cláxon el anclaje del cláxon en cambiarlo hay que ponerle un ángulo esta pletina esta pletina que es recta vale cambiarla por una anulada colocamos esta pletina curva donde estaba la recta en el anclaje el cláxon como se puede ver ahora está en una posición curva de esta manera supongo que podrá pasar la barra que une las dos defensas y y y y Volvemos a collar la defensa en la parte superior. Hacemos lo mismo en el otro lado. Esto está tela de duro. Ahora toca montar esta barra que une las dos defensas y aún le da más resistencia. De esta manera no cargamos tanto esta barra del chasis en caso de caída porque reparte las fuerzas con la otra defensa. Con cuidado, por detrás de los colectores pasamos la barra y ya podemos anclarla. Casi, casi lo tenemos. Colocar los tapones. Una vez colocada la defensa ya podemos empezar a montar las tapas de nuevo. Bueno, ahora solo queda colocar los protectores. Aquí mismo puede ir uno. Bueno, pues estas son las defensas de Giri. Quedan hiper, hiper firmes y yo creo que van a hacer su función que es proteger la parte del radiador bajo que es donde apoyaría en caso de caída. Y no son armatoste, son bastante ligeras para lo que se puede pedir unas defensas y para mí cubren lo suficiente para lo que yo necesito. Espero que os haya gustado y que disfrutéis del vídeo. Darle a me gusta si os ha gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!